Noticias Caracol. Siete de la mañana, seis minutos, vamos con Noticias Caracol en desarrollo. Nuestros periodistas están listos en el país y se cumplen 33 días desde que comenzó el paro de docentes. Y por supuesto, hay para el día de hoy diferentes manifestaciones en Bogotá, aunque ellos, Juan Armando, dicen que los días hábiles que lleva de paro y que son los que afectan a la hora del té las clases, pues no son 33. Muy buenos días, Juan Diego. Buenos días, Juan Diego, y efectivamente, mire, me encuentro en uno de los puntos estratégicos que han escogido hoy los maestros para protestar. Les voy a mostrar, este es el cruce de la avenida Primero de Mayo con Carrera 30. Es una de las zonas más transitadas en el sur de Bogotá. Este es, como les digo, uno de los puntos de concentración de estas manifestaciones que después de las nueve de la mañana han sido convocadas por los sindicatos del Magisterio. Y precisamente me encuentro aquí con uno de los voceros de la Asociación Distrital de Educadores, el profesor Willy Carmona. Buenos días y cuéntenos hoy cómo está prevista la jornada de protestas del Magisterio. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Primero, decirle al pueblo colombiano que estamos consternados, pero dignos, más fuertes y unidos que nunca a raíz de los sucesos del día viernes. Queremos denunciar de nuevo cómo la policía metropolitana encabezada por el ESMAD nos agrede en una manifestación pacífica. Esta es nuestra quinta semana de movilización y creo que de manera muy respetuosa hemos hecho nuestro ejercicio constitucional de organización y movilización. Y queremos denunciar la agresión por la cual fuimos víctimas del ESMAD. Hoy tenemos tres concentraciones. La primera concentración va a ser en la Caracas con 57, en el Colegio Manuela Beltrán. Allí están citadas algunas localidades. El segundo punto va a ser en el Colegio Nicolás Esguerra, en la 68 con 13. Y el tercer punto va a ser acá en el Sena de la 30. Esto en el marco de las tareas nacionales del paro nacional del Magisterio. Muy bien, pues les cuento que ya hay fuerza disponible en el fondo porque además aquí confluye también la autopista del Sur, que es otro importante corredor vial de Bogotá. Y para que tengan una idea de cómo van a ser estas manifestaciones, pues les recordamos a las personas que viven aquí en Bogotá que inicialmente calle 57 con avenida Caracas, este punto que es la primera de mayo con la avenida 30 y también la autopista del Sur. Y está previsto también una concentración de maestros y un cacerolazo sobre la avenida 68 con calle novena en el occidente de Bogotá. Me despido y estaremos muy pendientes del desarrollo de estas nuevas protestas en la jornada de hoy. Desde el Sur de Bogotá, Guararmando Rojas, Noticias Caracas.